Amigo, está Paco González. Bienvenidos a este emocionante partido internacional. Brasil pone el balón en juego y comienza el partido. ¡Buen intento! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 golazo! Aquí tenemos el primer gol con mucho tiempo aún por delante. Mira Paco lo ha clavado justo al lado de la cepa del poste. Martínez. Se la quita de los pies, de los mismos pies. No le ha dado ni tiempo a rematar. ¡Tuya mía, tuya mía, el tiquitaca! Posición y roba el cuero. ¡Gol, gol, 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 gol y gol. ¡Chuta! ¡Ay González! ¡Este es como rompetecho! ¡Se tiene que revisar la vista! ¡Dios mío de mi vida! ¡Pero si se le ha ido fuera! ¡El esférico Valaria! ¡Ese centro es para el guardameta! ¡El marcador! ¡Los equipos cambian de campo y el árbitro dice que empiece ya la segunda mitad! ¡Rueda la pelota! ¡La afición visitante da por bueno el cambio que se va a producir en cuanto al árbitro! ¡Quiere el gol y dispara! ¡Y no es gol! ¡Introducir sangre fresca Antonio! ¡Sí! ¡Desde aquí Manolo parece confiado! ¡Martínez! ¡Y el remate para sorpresa generalizada no acaba dentro! ¡Era una oportunidad clarísima! ¡Vamos a ver con la reciente incorporación si el equipo mejora Ruiz! ¡Hombre! ¡Con el partido perdido Manolo no te quedan muchas más opciones! ¡Se marcha por mucho! ¡Allá va! ¡Las ganas que está poniendo este futbolista son dignas de admiración Paco! ¡De momento ya ha tenido su recompensa pero parece que no está satisfecho todavía! ¡Y con ese cabezazo consigue anular el peligro! ¡Ojito que busca el gol! Un tirón muscular veremos si puede seguir en el campo o si finalmente se tiene que ir a la ducha ¡William! ¡El empate aún es posible pero tienen que darse prisa! ¡Esto está que se acaba! ¡Martínez! ¡Ya me estoy imaginando los titulares de mañana Paco! ¡Aunque solo haya sido un amistoso! ¡Del a mí que los van a poner a caldo! ¡Y tú a los Manolos les vas a curgir! ¡Han caído con un riesgo!